El proceso ejercido por la dictadura cívico, eclesial, genocida y militar Argentina estaban prohibidos los partidos políticos y hay una recordada carta de Ricardo Balvin a través de... que se dirige al Ministerio del Interior en el mes de mayo de 1977 en la que, luego de recordar que se encuentran impedidos de realizar actividades partidarias razón por la cual los medios de difusión no recogen sus opiniones manifiesta que su agrupación no responderá a las reiteradas agresiones hasta tanto no se realicen las necesarias modificaciones al decreto de suspensión de las actividades políticas Pero, qué curioso que la multipartidaria en mi contra funcione del mismo modo que la dictadura genocida, cívico, eclesial, militar que era además económica, ¿no? porque mis opiniones no pueden ser vertidas por mí mismo ni con mi voz en ningún medio sin embargo yo puedo ser plagiado y acosado multipartidariamente Esto se ha prolongado por más de 10 años digo, qué poca memoria tiene la sociedad argentina es muy llamativo es muy llamativo como lo que todos los partidos políticos argentinos dicen que han detestado que les sea realizado en su contra es lo que operativamente aplican ante alguien cuando quieren boicotearlo o eso no Gracias.